Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal Boriken Hazel, espero que todos estén bien, sanos y salvos Y estamos aquí con un video nuevo, estamos porque mi hermana Sina está en, verdad, esta vez en mi canal Ella tiene también su canal de YouTube, preséntate un poco, verdad Hola, mi nombre es Sina, aka Sissi, mucho gusto a todos Voy a dejar el enlace a su, este, es que mi cuñado acaba de entrar del supermercado y tenemos las luces acá, a cada lado Y él acaba de como que pasar por ahí por las luces, rodando, rodando y rodando, así que nos distraemos un poco Pues sí, voy a dejar todos sus enlaces aquí en la pantalla y también en la descripción del video Pero ella como que hace un todo un poco, hace como que vlogs, hace unboxings, este, da recomendaciones, verdad De cositas que ella ve, también le gusta hacer videos sobre, verdad, dando consejos a la gente sobre, verdad, como es vivir en Nueva York Como un adulto, ¿verdad? Un adulto, este, young adult ¿Cómo se dice? Eso es un... La juventud Básicamente nosotros decimos juventud, pero, like, young adult Jóvenes adultos, oh my God Jóvenes adultos Se llama en español Jóvenes adultos Pues sí, ella tiene todo un poco en su canal, así que voy a dejar, como dije, el enlace en la pantalla y también en la descripción del video Para que ustedes también puedan ver los videos que ella tiene Y bueno, estamos aquí para hacer este video Va a ser como que vamos a estar hablando de nuestros mochis favoritos, así de Puerto Rico O sea, tipo unboxing, mukbang, etc, etc Este, porque, bueno, hace como varios meses atrás, creo que en octubre Eso nos dio como que este antojo de comprar como que cositas de Puerto Rico Especialmente como que los mochis, los dulcecitos, cosas así que extrañamos de la isla Que aquí, pues, o no la encontramos O hay que ir como que al Bronx o algo bien lejos para poder conseguirla Y como tal, en el canal de ella, lo que hicimos fue que, este, no, bueno, la encontramos aquí en su casa un día Y estuvimos bregando con dos websites El primero es a todos boricuas El segundo es Tus Caprichos, que esa fue la recomendación de nuestra hermana mayor Y básicamente en el canal de ella, este, estuvimos como que navegando por su página Viendo como que todo lo que tienen disponible para, ¿verdad? La diáspora que está, este, ansiosa, ¿verdad? O añora como que esas cositas, esas picaderas, esos mochis de Puerto Rico Este, y pues eso lo vamos a hacer en el canal de ella Pero subió un plot twist Hablamos un poco de ese plot twist El plot twist es que las cosas estaban tan caras O sea, significativamente caras Y el shipping Y, no, o sea, el shipping era más que la orden O igualaba el precio de la orden So, like, vamos a poner, si la orden fue como 50 pesos Pues el shipping era como casi 40 pesos 37 pesos, 37 pesos Y no valía la pena So, mi mejor amigo Me vino a visitar ahora mismo Para, ahora mismo, para Thanksgiving Y yo le dije, mira, tú me puedes hacer un favor Me puedes comprar estos artículos en esta lista Y, pues, básicamente Si busco los recibos Todo lo que compramos Salió en menos de 30 dólares Mucho Pidiéndoselo a mi amigo Versus yendo a, básicamente, la página web Y comprando lo que iba a ser casi como en 100 dólares Y, obviamente, uno entiende, ¿verdad? Que son un negocio Y necesitan, claro, ese es un dinerito y todo lo demás Pero, obviamente, esa es mi opinión Y sé que, o sea, nosotros sabemos que no hay muchas personas O no todas las personas tienen a un familiar O a una amistad en la isla Que le pueden comprar las cosas Y, por eso, pues, decidimos como quiera hacer el video En ese sentido, dándole review a la página Y, pues, nada, diciendo los precios Enseñando los artículos Cuál es la cantidad que tenían Si tú sabes cuál era la variedad Y vimos todos los artículos Aunque sí escogimos y hablamos en el video Sobre los artículos que nos gustaban Teníamos artículos Obviamente tocamos en artículos que no seleccionamos Y todo lo demás Y eso lo estarán viendo en el video También vamos a hablar un poquito sobre Por qué escogimos esos artículos Cuáles son las historias que están detrás de ella Y por qué nos encantan Y, básicamente, ese es más o menos el video Sí, como que, aunque surgió el plot twist De que, ¿verdad? Gracias al mejor amigo de ella Pudimos comprar eso Él fue al supermercado Gracias Joshua Gracias Joshua Compró, ¿verdad? Los artículos y todo eso Sabemos que no todo el mundo tiene Una persona en la isla Que pueda hacer eso para ellos Así que por eso es que Aunque decidimos comprarlo ¿Verdad? O sea, utilizando Como que dice Los servicios de los bravos y los vecinos ¡Los servicios de Joshua! Este, como quiera Quisimos como que mantener ese review Y esa experiencia de ir por esas páginas ¿Verdad? Porque eso también puede ser Este, una alternativa viable para ustedes Porque también Obviamente con las temporadas Hay descuentos y cosas así Este, así que eso también puede ser una buena opción Pero sí Optamos por ir ¿Verdad? Gracias a Joshua Optamos por, ¿verdad? Este, pedirle a él Las cositas por el supermercado No compramos todo lo que queríamos O sea, en el website Teníamos muchas cosas Y compramos la mayoría de las cositas La mayoría de los monjes Yo creo que se nos quedó Unas cositas Elio, dos cositas Sí, dos cositas Bien tristeza Voy a mencionar ahora mismo Los dos artículos Tostitos Los títos Tostitos spicy No, no Los que son Básicamente son los títos No los regulares Los que uno usa para hacer el dip Sino los que son spicy No quiero decir spicy Los que son calientes Que son redonditos Y son obviamente como rojizo El polvito Y se me olvidó lo otro Que es Ah, el OK Cola El OK Cola Para nosotros No, no No importa El cuñado se quedó sin OK Cola El va sobrevivir El va sobrevivir It's OK It's OK OK Pues sí Tengo las cositas en una bolsa Y vamos a ir sacándolos una a una Para que ustedes la vean Y les vamos a contar Como que por qué Escogimos estos Estos artículos Cago en recalcar Que nosotros somos de Gurao Nosotros nos criamos en Gurao O sea, básicamente Son los artículos Que tienen que ver Con nuestra niñez O ¿verdad? Nuestras aventuras por Gurao Cagua Etcétera Y todo Yo personalmente O sea Yo estudié en Cagua Y Bravo Para la misma vez Porque yo estudié en Gurao Para mis clases generales Y todo demás Y en Cagua Igual es con las libras de música Estudiar música Tengo esas dos Best of both worlds Esos dos munditos Que son no tan Tán diferentes Porque bueno Cagua y Gurao Están en el lado Están en el lado La gente en Gurao Se pasaba en Cagua Como decían antes Sí, como que Ok Pues aquí está la 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 No es sponsor Primero que nada Vamos a ir con lo 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 que ya nos comimos Porque bueno Son los sharks Los sharks Los sharks Los tiburones Los tiburones Estos como tal Se los venden en Walmart A peso Y aquí en Nueva York Como que yo Yo no los he visto Llevo mucho tiempo sin verlos Pero son como que Los sharks Los gummy sharks Y pues nos comimos Los gummy sharks Porque es que la desesperación Este Teníamos fresitas Y se me cayó la negra Sí, ok Porque yo compré En Walmart Siempre tienen estas Los sharks Pero también tienen Las fresitas Tenían otras Ah, los gusanos Los gusanos Oh, los gusanos Los gusanitos Los gusanos A mí siempre me encantaron los gusanos Pero se me olvidó Como que pedirlos Wow Que mal me van Pero estos son los que Yo estaba súper adicta Ustedes saben que en Caguas Al lado de De la autopista Que conecta Caguas Con Grau Este Está el Walmart Y ahí los venden a peso Y qué sé ni qué Y mami siempre me ha engañado Porque cada vez que íbamos a Walmart Obviamente un peso Este Siempre los pedía Y mami como que Te voy a seguir comiendo esa porquería Ya, ya Pero este era único Lo único que podíamos comprar Ya no iba a comprar nada más Que no fuera de peso O sea O sea O sea O sea Gracias mami Gracias mami Te quiero yo Ok Seguimos Seguimos con el Super Tronky Man Tronky Ok gente Yo no he comido un Tronky Desde que me fui de Puerto Rico En el 2017 Ok Pues la última vez que yo me he comido un Tronky Fue en la escuela elemental Básicamente O la intermedia Pero ni en la high me he comido por ahí Oh my god Mucho tiempo Ok no tanto tiempo O sea no estoy tan vieja Oh my god Pero ha sido un momentito Breve Mira el Tronky Nosotros El Tronky Era una de las cosas más baratas que O sea que costaba En la tiendita Nosotros teníamos una tiendita Este Al lado de la elemental Pues una de las elementales era la Luis Muñoz Rivera Y al ladito Como que en unas tiendas más abajo Había esta pareja Que tenía una tiendita de dulcecitos Un montón de dulces de todo un poco Super barato Super barato Como que 10 chavos 15 chavos Tenían los 6 leds Tenían los Tronky Tenían los Mary Jane Etcétera, etcétera Y los Tronky Era la mejor que había Porque es el filling El filling como tal Es como que Es el hazelnut filling Como que la Nutella ¿Es el Nutella? No es hazelnut Pero la Nutella obviamente también Sí es hazelnut Sí, pero es un sabor diferente a la Nutella Pero es el mismo Como quien dice El mismo concepto Este Oh, porque es perrero Yes Do it Pero, pero Esto era la mejor que había Y era bien super barato Y era como que un Necesitaba un poco de energía Tomate un Tomate 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 un pedazo Tronky Tomate un Tronky Sí Y eso era lo mejor que había Mira, pero el Tronky es como el El Puerto Rican O sea El Tronky básicamente Es El Sneaker puertorriqueño Sí, porque antes no había para eso Exacto Antes era Vamos a comprarnos Tronky Que así Cositas así Pero Pero para Snickers no Ok, esto Esto yo no me lo comía mucho Pero mi hermana y mi mamá se lo comían un montón Así que los voy a sacar del cantazo Porque Hay dos paquetes Está bien Mira No hombre Ok Vamos a sacar del otro Voy a sacar nada más una bolsita de cada uno para que puedan ver Sí Esto se llama cheese balls, bolitas de queso Mi snack mal Mira Esto que está aquí Es lo más barato que tú le puedas comprar a tus hijos para una merienda Mira, yo me comía esto Mi mejor amigo dice que esto es aire Pero Es que mira, esto te puede enseñar yo a ti Mira Sí Exactamente Porque mira Súper lleno Está súper lleno Las bolsas Pero básicamente Son la misma cosa Es la misma shit Tú me entiendes Like Lo único es que una bolita y el otro es como un finger So Es como un dedo So Ok, como que la forma Exacto Ok Pero básicamente Mira, esto era mi Mira, mi mamá me compraba esto en una merienda Y con un jugo a prisón Y yo vivía la vida tan feliz Que rico Yo me sentía tan Come, come con esto Yo de verdad me sentía Arriba del mundo Yo era supreme Yo era la reina para meriendas O sea, esto era para mí Lo mejor que había en el planeta Yo ni idea porque Eso no es de mi generación Como que esto, vamos a ver qué es esto Pero Mami Sina Tasha, a mi le encantan estos cheese balls Ay, a mi le encantan Ay, es que saben tan buenos Yo para mí están llenos Pero Y es un buen size Como que para meriendas de elemental Es un buen size ¿Verdad? Para que no Si tú le das dos Mira Ya, para no comer tanta Tú sabes Porquería Seguimos para lo que es bastante común Y sí se encuentra aquí en Nueva York Pero les voy a explicar por qué La mandamos a buscar Vamos a sacarlos De cantos de cheese Yo no veo, wow Soy más bajita de lo que es Ok So, estos son básicamente Los paquetes de semillitas Este como tal es el de barbecue Y, gente Yo cada vez que voy a 7-Eleven Lo único que hay es Voy a seguir Ok Yo cada vez que voy a 7-Eleven Lo único que hay es El de ranch Y si no hay el de ranch Está el de original Pero siempre hay más de El de ranch Este, yo pedí el de barbecue Porque, como dije Hace varios años Desde que me fui a la isla No he podido probar Este, las semillitas de barbecue Y las de queso Ni idea que pasaron con las de queso O sea, yo sé que las venden en Puerto Rico todavía Pero las de queso solamente Yo las compraba Pero las chiquitas Las de merienda Yo la más he visto de ranch Aquí en Nueva York Y en Nueva York aquí Queso no existe Y el de barbecue Yo tampoco lo he visto Y aquí siempre hay So, ranch Ranch es el guay Y un sabor ahí bien Desconocido Desconocido Le voy a decir No voy a llamarle sabor desconocido Porque si me acuerdo cuál es Pero yo sé que el ranch Que es como turquesa El color Esta cosa de aquí Es el único que he visto aquí Pero el de queso nunca lo he visto Porque el de queso es amarillo Usted sabe que el de queso Todo esto es amarillo El branding es amarillo Y ese Yo no lo he visto en Nueva York Para nada Y pues yo obviamente Quería comprar esto Porque a mí me encantan las semillitas Cuando yo era niña Especialmente elemental E intermedia A mí me encantaba como que Comerme semillitas Y las semillitas antes Eran en el paquetito chiquitito Como que Chiquitito a 25 chavos Recíamos pájaros A 25 chavos A 25 chavos A 25 chavos A 25 chavos Yo me he comprado Uno de BBQ Uno de Ranch Y uno de queso Bien chiquitito Y mami como que eso Tiene mucha sal Vas a llegar a la vieja Con high blood pressure Con colesterol Y la presión alta Y que tiene y que Y yo Ok gente Suavecito con las semillitas Bien suavecito Una porción Por el mes Por mi semana 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 Vamos por las nusitas Las nusitas Nusitas Ok Yo creo que Tú pediste esto Yo lo pedí Los dos lo pedimos Ok Las nusitas Cuál es el choco Las nusitas Bueno Hablando claro Cuando no se podía comprar Las nusitas Mira Ok Ustedes se acuerdan De las nusitas Que parecían nusitas Que eran del mismo tamaño Con las nusitas Con un cubito Mira Pues cuando no se podía No se podía Este era el remedio Y este era el mejor remedio Y mira En verdad No se pueden ni comparar De verdad Tú deberías comprar nusitas Porque nusitas Son nusitas 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 Si hubo un tiempo En que todo el mundo Me decía nusitas Pero es nusitas Nusitas Es lo mejor Que me ha pasado a mi En la vida Y de verdad Lo extraño Porque sabe bien bueno Todos sabores Y en verdad Para ser sincera De verdad Sin chistes No sabe nada a nusitas Simplemente Tiene sabor El sabor es diferente Y es bueno con Las galletitas Y todo lo demás Este Te recomiendo comerte Un montón de estas A la misma vez No Pero Porque empalaga Después de un tiempo Es como una nutella También empalaga Y después no te la paga El comerzón Ya Va a pasar esto Tú di tu historia Ya es lo mismo Es como le dije En la tiendita Que quedaba Al lado de la elemental Tenia nusitas Tenia nusitas Tenia nusitas Tenia nusitas Tenia un montón de cositas Y cuando Porque la nusitas Las de nusitas Es igual escuadreadito Así Pero las de nusitas Siempre eran un poquito Más caritas Las de nusitas Las de nusitas Yo creo que era 10 chavos Y las de nutella 30 chavos Algo así Pero esta Siempre fue una buena alternativa Porque esta siempre tenía Como que dos sabores Literalmente Tenia dos sabores Esta venía con dos palitos Sí Esta venía con un palito Ya Esta venía con un palito Este la de nutella Como tal Yo creo que La de nutella No pero ellas siempre tenían Uno o dos palitos Ella siempre Estaba preparada Siempre Siempre Cada vez que tu compramos Una nutella Unos paquetitos de nutella Un palito Un palito Para que podías comer En vez de tu meter el dedo ahí Y hacerte un jerarquero Ya no No para nada Pero esta siempre fue una buena alternativa Like You know I know Nuteas son los mejores Ustedes saben buenas Pero no se olviden de la Nusita Es como tal Es hecho en Colombia Así que viva Latinoamérica Vamos a Apoyarnos en todo Que sí Buena alternativa La Nusita Esta viene con stickers Dice Nusi stickers Oh wow Pero... Y me di cuenta ahora mismo Dice stickers Nusi stickers Y yo me acuerdo que nosotros Éramos pequeños Siempre Tenían como que Los tazos Que sí Que sí Los... ¿Cómo se llamaba eso? Los stickers esos Pero uno tenía que comprar Como un libretito Un libro No era un tablet No era un tabletita Porque eran los... Los tazos venían en las papitas En las bolsas de papitas Acho los tazos Eso era mi vida Yo ahí Los tazos Pero también tenían Los stickers Que uno compraba Como que los libros De estampita Eso era De estampita Los libros de estampita Y uno como que los sacaba Y los ponía y todo Sí A mi me gustaba conectarlos De Dragon Ball Z Yes Yo me acuerdo que yo tenía Una cartul... Una... Una carpeta Con tarjeta Sí Que tú tenías las de wrestling Las del WWE Yeah Las de wrestling Tenemos las de pokemon Y tenemos las de Dragon Ball Z Mi novio por allá Mirándome como que ¡Nerds! Y el cuñado Está como que... Y a mi me dijo Que aquí no Ella tenía algo similar ¿Verdad? Exacto Pero eso era como que Las cosas de nosotros Eso... Si los stickers Las tarjetitas Tú tenías que llegar a Yu-Gi-Oh! Y todo eso Y eso que A mi la de la moti Ah! Pero también antes De cómplices ¿Te acuerdas? ¡Cómplices! ¡Oh my God! Y Rebelde Pero Rebelde Bueno Rebelde Salió cuando yo estaba En la escuela superior Yo estaba Yo estaba como en Escuela Internet Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Porque Luis Tan Estaba en el noveno No, no sé Yo cuando empecé Rebelde Yo empecé En diez Yo no sé Si no me equivoco Yo estaba como En la elemental Y cómplices salió Cuando yo estaba En sexto grado Pues yo Vi Creo que cómplices Cuando yo estaba En la elemental ¡Cómplices! Ok, vamos ya Me costó la primera Pero más duro para mí ¿Cuántos paquetes? Esta es mi vida Un momento Vamos a hablar Porque es en verdad Porque claramente Compramos dos paquetes Todas estas cosas Aquí en esta casa Este Porque yo soy una afrentada En esta casa a veces Hay que comprar dos ¿Verdad? Uno para cada uno ¿Verdad? Nosotros compartimos Pero es que a veces No se puede No se puede compartir No se puede compartir Es como que esta es mi bolsa Esa es tu bolsa Cuando tú terminas de comer tu bolsa Ya terminaste No, te compras otro y ya No, pero ya terminaste No puedes comer de mi bolsa Porque ya te comiste lo tuyo Hay cosas que son sagradas Y en este mundo La comida es muy sagrada De esta familia Exacto Especialmente la chuleta Ok Estas se llaman Caramel creams Que son verdad Pero nosotros en Puerto Rico Le decimos chuleta O bueno De burabo De donde nosotros somos Le decimos chuleta Y básicamente chuleta Porque pues como son Como que tienen Este La carne El color de la carne Y el color de la manteca Como que me dicen Pero nosotros desde chiquitos Siempre le hemos dicho chuleta Y esto es lo mas dulce que hay Esto es lo mas dulce que hay Pero tan rico que es Y es adictivo Pero a mi siempre me ha encantado Especialmente la La parte blanquita Esto es rico A mi se me gusta el caramelo El caramelo es lo mas que me gusta a mi A veces yo le sacaba los blancos ¿Sabes eso? ¿Qué? Oh my god Nooo Me encanta Me encanta Pero si esta es una de la De los dulcecitos a diez chavos Cinco chavos Por ahí Que tenia la tiendita Y esto si que era adictivo Ay si los Tu me acuerdas Yo siempre me compraba esto Y los bombones Siempre me gustaba comer los bombones Los bombones este de chicle Los que son De la envoltura Era como que azul y blanco O era como que rojo No los bombones Los de menta Los que eran de menta Ah los bombones Ay a mi me encantaba comer bombones de menta A mi me encanta comer menta En lo regular Yeah Me compraba como cinco por la mañana Y los cinco Oh my god Pero si las chuletas Teníamos que comprarlas Porque era como que También desde hace mucho tiempo No comía chuletas Y eso que la última vez que fui a la isla Fue en 2018 Este Pero tampoco me dio que ir como que Para salir de comprar ni nada Y fui a ver si la tiendita Este Que visitamos desde niños Estaba abierta Y en esa ocasión Todo para nada Y no se si es que estaban de vacaciones Yo creo que están cerrados Yo creo que ellos cerraron Cuando yo salí Porque yo me acuerdo Cuando yo estaba en la high Ellos estaban como que cerrando Parecía que se íbamos a retirar Y yo creo que una vez pasé Cuando yo estaba en la universidad Y ellos ya no estaban Y sabían una cosa Si porque ellos son una pareja bastante Llevan muchos años De lo digo que Osea Me vieron a ganar a mí Como que él dice Nos vieron a ganar todos crecer Osea Yo llegué primero Y después mi hermano Y después mi hermana Ellos llevan dos años Ellos siempre estaban Verdad Siempre juntos En la misma escuela Y ellos Desgraciadamente Desgraciadamente Y ellos llevan años Osea Desde antes de que Yo Empezara La escuela Así que Ya ellos me dijeron Que deberían estar bien Ancianitos Benditos Pero eran bien chéveres Porque sus nietas Iban a la escuela conmigo Ah ok Y las nietas de ellos Ay ahora me dan ganas De buscarlo en Facebook Yo soy medio estocke A veces Que bochorno Secreto Yo soy medio estocke Yo toqué a la gente Para ver como están Pero ahora Yo pregunto Como que Que no lo pregunto No pregunto nada Tú ah también Vámonos Adiós Porque en la escuela superior también Porque ok Nosotros Fuimos a Bueno Entre todos nosotros Pues tenemos diferentes Pero Tenemos varias Escuelas en común La elemental Que era de kinder a tercero Fue la de Luis Muñoz Rivera Después la de cuarto a sexto Es la Margarita Rivera de Janel Que después convirtieron en una Sí Después la convirtieron en una Y creo que el plantel de la Ribera Como que la cerraron Yo como que la vi cerrada Sí Y creo que la convirtieron en una biblioteca Si no me equivoco O hicieron como que un centro común con él Algo hicieron con él Este Y pues la Margarita se quedó como la elemental Después está la intermedia Este Y después ¿Cómo se llama la intermedia? ¿Cómo se llama la intermedia? La intermedia ¿Cómo se llama la? La Matías La Matías La Matías González García Matías González García Ok Guau se me olvidó Que Me volvió el nombre Y el último fue la Superior Que era la Doctora Conchita Cueva Que era la Escuela Superior Como tal de Lulao La Conchita Dios Como que en cada Cada Este escuelita había como que un spa Para ir a comprar Verdad Este dulcecito Y Freezy Y tacos de pollo Y de pizza Etcétera etcétera En la escuela superior había una tendita Justamente al lado de De la escuela Y ahí comprábamos Que si los Freezy Que si los tacos También vendían como que prendas Y cosas así Y Como tal la dueña de ahí La boss Ya era bastante mayor Ancianita Como quien dice Verdad Senior citizen Etcétera etcétera Este pero Siempre como que cogimos cariño con ella Y siempre Pues era como que Abuela bendición Y todo eso Porque mi abuela Este Verdad Este Falleció cuando Yo estaba en 10 Y como que Yo también le cogí cariño A ella Y cada vez que la veía Decía bendición Abuela Y a él Pero esa verdad Como que todos nosotros En la superior Como que le decíamos Bendición a ella Pero si Chuleta gente Chuleta Falta un par de cositas Vamos a ir con La Mary Jane Esta no vala mucho espacio En mi corazón La Mary Jane La Mary Jane Ok Como dijiste Nunca fue algo guapo para ti No En verdad es que Mami le gustaba Y como que yo le cogía cariño Ahora más Cuando Ahora estoy un poquito más mayor Pero Cuando chiquita En verdad Como que yo Corría para otro lado del cuarto Cuando la pedía Y esa es mi historia Esa es tu historia Pues Mary Jane Como dije anteriormente Fue una de las de Verdad de los munchies De los dulcecitos Que tenía la tienda Esta a mi mamá le encantan Los Mary Jane Y esto es como que dulce puro Eh Ya pero I love them Era como que Porque No había que Como que comprar Un montón de ellas Con uno o dos Te bastaba Porque también había que tener cuidado Con Y era dulce En el sentido Como los sugar daddies Que también vendían mucho Y era como que Bien pegajosa O sea tu Tú podías estar ahí Masticando Un rato Y te duraba Pero ya La Mary Jane No hay mucho que decir Eh saben bueno Son dulces Este Siempre las compraba Con los Sixlets Siempre compraba Mary Jane Sixlets Que si Una anusita Este Y un refresco Con un Freezy White Unos 50 Yeah Si porque antes Tú podías comprar Como un faguetón Así un montón de dulce Este Y te daba Yo siempre siempre Buscaba las Mary Jane Ay los Freezy Cuanto te extraño Los Freezy O sea hace tiempo Yo no me compro O sea yo no me Yo no compro ni Pruebo un simple Freezy Con un taco de pizza Ay que rico Dios mio Extraño Con Freezy de Coca-Cola Freezy de Coca-Cola A mi siempre El taco favorito mío Siempre era pizza Pero siempre era el Más rápido que se iba Desde el día Ah Yo terminaba como Con el de pollo Lo cual me encantaba El de pollo Pero como que el de pizza Siempre era como que El de pizza Es mi favorito Pero no el que tiene peperoni El regular El de queso El de queso Y la salsa Porque hay gente Que como que dice el de pizza Y es como que el de peperoni Pero no 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 A mi me encanta El que es nada más queso Con la salsa Y me encanta El de carne El de carne El de carne Me encantaba Ay Dios mio Lo que te buscaba Un peso Un 50 Un 50 Ahora unos 50 No me da ni para montarme en el bus Nada ni para el agua Ni para el agua Ni nada No te da Ay que rico Un frizzy Yo siempre combinaba el frizzy La coca cola Con el azulito El de blueberry 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 Oh el rojo Me gusta el rojo Pero el raspberry No cherry No cherry Yo creo que si Pero si Mary Jane Voy a dejar el más El fangirling Bueno es que llevamos aquí fangirling Pero voy a dejar los Los Más famosos como quien dice Para el final Vamos a sacar este Que a mi se me olvidó el video Y yo dije wow que es esto Que son básicamente los candy sticks Los voy a dejar ustedes Los candy sticks Los candy sticks No básicamente Este son los palitos estos blancos Que son básicamente Son palitos dulces Pero hechos como que Palitos cilindricos Blancos Mira básicamente Para ponerlos bien cortitos Tu te acuerdas los palitos Que uno utilizaba cuando chiquito Para estar como si no estuviera fumando Oh my god Y todo el mundo Jajaja Mira está fumando Y era de esta porquería Pues eso Esto es Si yo veía mucha gente Como que así yo Que ellos hacen Estoy fumando Que está pasando Estoy fumando a mi se Si Si Pero Mira básicamente este Es como que Este tiene como que Wonder Woman Tiene Batman Son como que La Liga de la Justicia Siempre son Siempre tenían Como que caricaturas De los más populares Que había en ese momento Si Este yo me acuerdo Eh Ay yo Será que Esto será un recuerdo O fue un acto De mi imaginación Pero yo creo que también Había de Pokémon Quizás 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 O algo de O que se yo Algo local de Puerto Rico Pero yo como que Tal vez Pokémon Tal vez Dragon Ball Z No sé Quizás Nunca No de tanto anime Verdad que ese es otro video Que vamos a hacer De recordarnos Los animes Que vimos en Puerto Rico Pero nosotros Como ustedes empezamos a ver anime Gracias a Puerto Rico Cada sábado y domingo Eso debería de ser el video Los muñequitos de los sábados Ya Sábado y domingo Es sábado y domingo Es sábado y domingo Si es sábado y domingo por la mañana Antes de las 12 Este Que terminaba Verdad que es odiante No se levantaba temprano Para ir para la escuela Pero para ver muñequitos por la mañana La de weekend Ya Exacto Pues Y siempre teníamos a Entonces Siempre Bueno Nosotros siempre teníamos a Burbujita y Bolillo Dicéndole A mami Ah Tenías que ir a dormir a las 9 Y yo como que Ok pero eso que tiene que ver contigo Exacto Porque siempre estás ahí Como que detrás de mi madre Como que Porque Pero yo no creo que Ay Burbujita Ay Nosotros íbamos a los conciertos de Burbujita y Bolillo Ay si Yo fui a la En el parque Luis Muñoz Rivera Hombre ya que recuerdo Que lindo recuerdo Ni nos hablaba de ellos Pues si Hemos estudiado Hemos estado y ayudamos a mamá Para la noche llegó Y estamos aquí No estoy aquí Si Pero la noche llegó Y ya estamos casados Vamos a contarle que otro Que mañana otro día será Y a Y a Y a Y a Y a Ya vayas A dormir Si Sea grande o chiquita De un piso o de dos Lo importante es dormir contento Y dale gracias a Dios A dormir O si Si A 9 Ay Dios mio Vamos Anyways Si Si Ah Espérate Habían otros que eran así Que era un concepto similar Pero era el del polvito Ah Si La paletita y tú lo hacías La paletita Era así Como que De esta forma Y aquí había como que una paletita blanca Y acá el polvo Y yo sacaba una paletita Y Estaba mojada Y su boca quedaba verde Pero Sabía bueno Ok Llegó el momento Espectacular De El más especial Bueno Uno de los más especiales Vamos a empezar con La paleta gallina Ok Espérate Espérate Es especial Pero es especial ¿Para quién? ¿Para quién es especial? Para ti Para mí Para mí Para mí Ok La paleta gallina Esto también era lo mejor que había Es que Todas mis ideas Es básicamente anime Y monchi Y monchi Básicamente Anime y monchi Teníamos que tener cup of soup Ah La sopa Lipton Damn Pues sí Básicamente anime y monchi Pues este Y como la La escuela era aburrida pues Había que Soportarla Gracias a los monchis Bueno Los monchis ayudaban a soportar El aburrimiento Sí, a pasar el día Porque la verdad Este Pues sí Las patas gallinas Eh Como tal aquí Yo encontré ya Donde las venden Pero llevaba muchos varios años Yo creo que Intentando Buscando Sí No fue hasta el año pasado Que yo logré Este encontrar un deli Que los venden Y como tal Venden los que son bastante largos Los grandecitos Este Estos son como que los super mini Los que son como que bite size Como tal Para los niños chiquitos Pero sí A mí siempre me ha encantado Como que Este Las patas gallinas Siempre me ha encantado Eh Mucha gente como que Le encantaba ¿Cuál era la otra galleta? Había otras galletas Que eran como wafers Ay no me acuerdo el nombre Sí Siempre eran como que esas galletitas Y si intentaba Era esto Pero siempre eran esas galletitas Pero yo siento que hay mucha gente en esta vida Que las despreciaba Yo las amaba Yo las despreciaba Yo las odiaba Yo las amaba Las de wafers me gustaban Me encantaban el dulcecito No, porque tenía como vainilla Y A mí nunca me gustaron Yo siempre como que Ok, si voy a comprar algo para Like to munchar Algo crunchy Que se ni que Siempre eran las patas gallinas Damn Yo me acuerdo del año pasado Cuando yo las encontré en ese deli Ah, se me dio un Jajaja Y la cara llora y yo Oh my god las patas gallinas Por fin Fue la misma Fue la misma Este reacción Cuando encontré Marta La Marta aquí La Marta India Cuando yo las encontré Nueva York Eso fue una emoción La Marta India Siempre ha sido La estrellita Esa La centella Ella siempre La top Ella es la reina Aunque alguna gente Debate Que supuestamente Y alegadamente Pero es mentira Pero no te lo dije yo Que es Que la Polardi Que le hace competencia Nos vamos Me voy Yo he probado Yo creo que sí Una vez Yo creo que Yo he probado esa Y también la de Goya Y a la India Siempre va a ser La Marta India Siempre va a ser My favorite Siempre va a ser La número uno Pero sí La pata gallina Vamos a ver que hay otro Monchi Ay me encanta la pata gallina Esto es Un baguete Esto es para mí Yo no quiero No quiero que nadie toque esto Voy a tener que quitarle O sea lo voy a tener que esconder a mi madre Mami es Mami es como que Se acaba de caer un monchi Mami es la que La que ella dice Ah que es eso Ay Otra vez Este Que sin monchi Que sin dulce Yo no quiero Y le pasa un ratito Ay que es eso Dame un cantito Dame un cantito Dame uno Y yo Dame uno Dame uno Cuanto es uno Uno más uno más uno Dame un sip Y se bebe la lata completa Y después dice Ay te quedamos un poquito Es que quedamos un poquito Mentira Mentira Ok Y por último Pero no menos importante El más importante de este mundo De este planeta Eso es debatible No 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 Esto es lo más importante Que hay en este planeta Eso es debatible Porque la meta india Siempre va a ser la más importante Pero esto es lo más importante La pegué en esa bolsa Vamos a ver Ta 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 Las camios Pe 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 Las camios son el amor de mi vida Pe 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 Este es mi oreo Ey Ey Ok Todo el mundo Vamos por esto acá Ok Ustedes saben que cada vez que uno va A una A un Un compartido Que sin el que Siempre hay como que Los quesitos Que sin los dips Que sin los otros Y las galletitas Siempre hay Las galletitas Y siempre eran Las camios O las oreos Y las chips a veces Vamos a ver Vamos a ver Vamos a declarar Las chips no son nada No son nada Ok pero a veces estaban Pero siempre las camios y oreos Y las camios Like Like seriously Las camios A comparación con las oreos Que a mi me encantan las oreos Pregúntale a mami Pero las oreos Yo no puedo comerme un montón Para que empalaga Las camios no Las camios Yo puedo Seguir y seguir y seguir Y saben es riquísima Aunque no les consejo Comerse el paquete completo Vamos a verla Que dure por lo menos la semana Pero las camios son O sea Las camios son Vida Son vidas Son vidas Son vidas Son vidas Estas son las oreos puertorriqueñas Las oreos puertorriqueñas Si las camios siempre Fueron como que Vamos a decirse El contrincante Si Era camios versus oreos Mira Te lo dije Que son las oreos puertorriqueñas Y nadie me escucho May es Puerto Rico Mira Yo te lo juro Que siempre decían Ah son de Puerto Rico Son de Puerto Rico Pero nunca Me he sentado a leer literalmente Que dice May es Puerto Rico Toda baja Puerto Rico A mi me encantan Mondelez International Estas son las mejores galletas Que hay en el planeta Que chévere Las oreos le hacen competencias Yo no se como la gente hace Que las Porque yo Mira He vivido estos últimos 4 años de mi vida En tristeza Si aquí Yo nunca las he visto en Nueva York Porque es que no las venden Nunca las he visto en Nueva York Estoy No puedo O sea Esto es Local Exacto Esto es Boricua Esto es Lake No lo vas a poder conseguir Nunca Aunque vayas allá Esto es Boricua Al menos que vayas allá Aunque Al menos que vayas por allá Para mi las camions Mira Para mi las camions Me recuerda a tantas fiestas Que estuve en la escuela Tantas oportunidades que tuve de vacancias Y dije Mira pues no voy a ser nadie Me voy a traer un paquete de camions Y la gente lo estáis feliz Porque aman tanto estas galletas Tantas veces que pude haber hecho un día A la tienda Pero hice Que hice Fui a la tienda y nada más compré galletas Pero no Me recuerdan tantas veces Que como que uno compraba este Y a veces como que tu sabes casual Con tus amistades Te comías un paquete en la merienda En el break de la escuela Porque tu sabes que siempre tenia los 30 minutos Y a veces pues entre medio de clase Si te dejaban ir temprano O lo que sea Pues te podías comer unos munchies Y esto era Este era Lo que yo me comía Ya el comfort food Porque tambien las venden en los paquetes Los paquetes Los de 4, los de 6 Igual que los de Chips Ojo y Oreo También los camions venían así Y mira Voy a decir estos detalles Mira yo te voy a decir Por que las camions son mejores que las Oreo Por el numero uno Y más Es que literalmente Tu te puedes comer la camion sola Cuanto tu has comido una Oreo sola Sin leche Yo siempre Pero te empalaga Te empalaga Si me empalaga Por eso me empalaga Tengo que comerlo poquito a poquito Pero esto como Sin leche no te empalaga O sea Y no es demasiado dulce Es una galleta Que es super Como que Oh my god Necesito agua Después de Por eso mismo no necesitas leche o nada Es tener valente perfecto Ya Este Otra cosa es que O sea miren este empaque Azul clarito Por dios O sea mira Estéticamente esto tiene que estar en tu pantry ahí Porque mira que bello este color El azul cielo Es muy chévere O sea El otro motivo es Vamos a hablar sobre el tamaño Vamos a hablar sobre el tamaño de la galleta Un momentito Mira que grande esta galleta Cuando te has visto una Oreo así de grande No en tu vida ¿Verdad? Porque no existe Gracias Eso es todo Y el feeling no es demasiado O sea no es muy poquito Exactamente Te estoy diciendo que Esto es Esta galleta es El perfecto balance O sea Eso es todo Gracias Gracias por venir a mi texto Sobre No me la cambio No sponsor Nada Bueno obviamente Yo lo que tengo son treinta y pico Suscribiros Pero siempre se dice Nada es sponsor Este Y pues Hasta ahí esto Este unboxing Eh Queríamos hacer como que Probando Pero Like yo no me voy a acertar aquí a Hasta luego Mira que si Bueno de Monchi Yo creo ¿Verdad? Vamos a Vamos a acertarlos a ver Este Star Wars Por favor Este Episode 3 Y la come el taco Hecho por mi Exacto Ella va a cocinar el taco Y vamos a ver Star Wars Episode 3 Porque este Como que ¿Qué fue lo que pasó? Porque Tú habías mencionado que Querías como que empezar a A ver O sea Querías volver a ver Las películas de nuevo Porque mi hermana es Super fan de Star Wars O sea yo soy Elite Vamos a ver Super fan Soy Elite Ok Elite Ella es Elite fan de Star Wars O sea sí Y como tal Ella y mi cuñado Ellos ven ¿Verdad? Ellos han visto todas las películas También Las series Hemos jugado todos los juegos Los juegos O sea tenemos problemas Tengo 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 Yo creo que he leído hasta los cómics también Lo que Y me sé todo lo que es Legend Ya Y lo que es Legend Ya sabes que yo tengo una pregunta Y yo como que Hablo con ellos Y yo Nosotros como tales de chiquitos Hemos visto las películas Este Pero yo como tal No me acordaba de muchas de las películas viejas Este Inclusive hay una película que no me acuerdo para nada No sé que la vi pero no me acuerdo para nada Así que yo lo que empezamos a hacer Hace dos días Si comimos Si comimos marathon Vamos a hacer como que un marathon Este Y hace dos días empezamos este Episodio 1 Y yo ayer por la noche Como las dos y pico Eh Bueno no Yo creo que ya a las 12 11 y media por ahí Me senté a ver el segundo Y hoy nos vamos a sentar este A ver el tercero Eh Ya Eso es lo que vamos a hacer Pero no Este La idea era como que compartir con ustedes Uno de nuestros Bueno Varios de nuestros Muchís favoritos Muchos dulces Este Pero también verdad Obviamente la Las semillitas Que si las cambie Y todo eso Este Queríamos como que compartir Y los tiburones Rest in peace en el piso Los tiburones en el piso Y todo Pero ya Queríamos como que compartir con ustedes Este Eh Verdad Esta cosita Los mochis que nos gustan Nuestros recuerdos verdad De Puerto Rico De esta infancia Y todo eso No voy a comerme todo esto No El mukbang no va El mukbang no va No voy a comerme todo esto No voy a comerme todo esto Este Yo no voy a comerme todo esto Si Esto es mío Dos Tres De lo que No voy a comerme todo esto Mira te falta algo ahí Te falta algo Vamos Este Permiso Gracias Los troncos 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 Estuvan Estuvan Pues si Vamos Eso es lo que vamos a hacer Comer taco Ver Star Wars Y nada Muchisimas gracias Verdad por ver el video Este Si les gusto por favor Denle like Y comenten Verdad Y suscríbete a su canal Si Suscríbete si quieres ver Verdad Más contenido de mi parte Eh Vayan al canal de ella Verdad Vamos también a tener Videos juntas Este Enlace Como les dije Va a estar en la descripción del video Y pues nada Comenten Tenemos Como tal Monchis en común Hay algún Monchi aquí Que Ustedes también disfrutaron De niños Creciendo Verdad En Puerto Rico Y si no están aquí Comenten Verdad Verdad Que Monchi se nos quedó Se nos quedó un montón Porque obviamente Nos llevamos hasta como que Tráeme Esto 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 Había verdad Que Había que tener Moderación Verdad Así que Verdad Yo sé que Se nos quedó un montón Así que Si es así Si tu Monchi favorito no está Whatever De tu infancia O de ahora Dejenos saber Verdad En los comentarios Y pues nada Denle share Si les gustó Con otros boricuas Este Especialmente Nuestra gente de la diáspora Este A empezarte los curabeños Si ustedes son curabeños Hola Hola Desde Nueva York Somos de Gurabo Nos criamos en Gurabo Este Y pues si De nuevo muchas gracias por ver el video Y pues nada Vamos a ir a comer Vamos a este Guardar todo esto Espero que mami no vea el video Para que no pida Monchi Si Y pues nada Se cuida mucho gente Suavecito por ahí Utilice sus máscaras A veces las manos Distancemento social Por favor Vamos a hacer Todos los mujeres que podamos Para mantenerlos a nosotros Salos y salvos Y a toda la comunidad Y a toda la comunidad Que es importante no solamente Nuestra salud Pero a los de los demás También Exacto Somos un pueblo Como quien dice La humanidad Y pues nada Gracias por estar aquí Gracias por vernos Y nos vemos en las próximas Nos vemos Verdad de nuevo Una vez más Con un nuevo video Pronto Por aquí Por Poriken Hazel Nos vemos Pero bájate que no te ven Bájate Y aquí hay una luz Que a mi me alumbraba Y venía una luz Que a mi me alumbraba Y venía la brisa Y me la apagaba Y venía la brisa Y me la apagaba